Seguimos con la familia Rivera, Anita, porque aquí se viene una nueva serie de Jenny Rivera, una amiga de ella que se llama Laura Lucio, que seguro fue la confidente de la diva de la banda. Dice que en esta serie va a hablar de todo, secretos, polémicas y todo sobre Chiqui Rivera y Esteban Loaiza. Agárrense. Laura Lucio es periodista, amiga y confidente de Jenny Rivera. También fue socia junto a la cantante en varios proyectos. Y pronto comenzará a crear una serie donde dejará expuestas docenas de anécdotas que vivió con la diva de la banda. En entrevista exclusiva para Sale el Sol, nos hizo tremendas revelaciones. Que sucedió así porque fue una decisión que Jenny tomó al final de sus días. Lo platicamos ella y yo, lo platicamos y platicamos de quién podría ser la persona, porque siempre ella y yo estuvimos de acuerdo en que iba a ser Chiquis. Chiquis estaba escrita como la persona que se iba a encargar de todo un día cuando Jenny no estuviera. Entonces, cuando Jenny estaba en el proceso de cambiar sus cosas, lo platicamos. Y ella me prometió algo que sí hizo, que fue esperar en formalizar todo para ver si podía sentarse con su hija. Entonces, ya había dejado una carta escrita y esa carta es en la que se basaron para que Rosy quedara como Abad. La periodista asegura que la cantante quería ver feliz a su hija Chiquis y que su reciente boda con Lorenzo Méndez le hubiera provocado una sonrisa. Yo creo que hubiera estado muy feliz. Yo sí creo que hubiera estado muy feliz porque ella también me comenta en una ocasión cuando se iba a casar Jackie y en el proceso que estaba viviendo con Chiquis, me dice, mi hija piensa que yo no la quiero ver vestida de novia bajar de esas escaleras. Claro que yo tengo ese sentimiento, claro que la quiero ver feliz. Entonces, ¿por qué en ese tiempo Chiquis andaba con otro chico? Con él, ¿no? Y no era de mucho agrado de Jenny. Entonces, Jenny pensaba que Chiquis creía que no la quería ver feliz, pero Jenny quería ver feliz a su hija, ¿cómo no? Y fue respecto a la situación de Esteban Loaiza que Laura Lucio habló en conferencia de prensa donde reveló que la diva de la banda sospechaba de las adicciones de su esposo. Mesas antes, a Jenny le informan que había unas fotografías donde Esteban estaba consumiendo. Entonces, Jenny estaba buscando el momento apropiado para platicar con él. Me dijo, no me voy a creer de chismes hasta que yo pueda sentarme a platicar con él. Estaba la boda de su hija. Ella no quería, obviamente, causar un problema familiar cuando estaba a punto de casar a su hija. ¿La hija de quién? La hija de Jenny. Entonces, Jackie. Había una boda en la familia. Primero fue la quinceañera de Jenny y luego fue la boda de Jackie. Y entonces dijo, voy a esperar y voy a observar. Entonces, en eso estaba Jenny, cuando sucede todo lo demás. Por eso ella traía consigo esa preocupación. Yo soy María de Jesús Candedo. Disfruta. Estás en Sale el Sol. Gracias a Marichuy Candedo. Oye, pero, ¿tú crees que una serie más de Jenny, aunque ella la conozca y pueda hacer fuertes revelaciones, todavía la gente la quiera ver? Ya está la tercera, ¿no? Sí. Ya dice mucho de ella y yo también me quedé con la duda. Una nueva serie, ¿qué puede decir que no hayan dicho las otras dos? Exacto, como que creo que han explotado mucho el tema y me parece que llega tarde. Sí, ya. Llega tarde con esta biografía que ella escribió o con esta descripción y de la cual harán una serie. Pero bueno, pues hay que ver qué tal y qué tal el planteamiento. Pero Jenny Rivera sí que dio que hablar. Y oye, y mira, el problema no es que se enterara que Esteban consumía droga, sino que la vendía. Exacto, ¿no? Y cerca de una escuela, que fue lo que más le afectó en el juicio. Pues sí, porque mira a dónde se encuentra, ¿verdad? En qué punto. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.